Puedan participar de los servicios sociales que la ONCE presta, desde rehabilitación, acceso a la comunicación, educación, etc. Y sobre todo también empleo, que es muy importante para que puedan, al final, a través del empleo, tener una vía digna y sobre todo que puedan estar incluidos en la sociedad como cualquiera.